El gran evento, desde que Wanda llegó a la Argentina, te digo, está recorriendo prácticamente toda la ciudad. Cumpleaños, fiesta, encuentro con Ana Rosenfeld, creo que hoy por la mañana se tenían que encontrar con Ana Rosenfeld. Y hoy graba una publicidad. Graba una publicidad, exactamente. Ayer estuvo en la foto de la revista Gente, finalmente, foto en la que ella no estuvo con el día que fueron todos, sino que se hizo un día distinto que fue en el día de ayer. Está con nosotros Caprarola del otro lado, que estuvo por supuesto ahí mano a mano con Wanda. ¿Cómo estás Mariano? Hola, lindas a todas. Hola, hola. ¿Todo bien? Bueno, ayer fue el último día y vamos a sacar ese mito de que llegó una diva y que pidió de todo. No pidió nada, llegó de joguineta hermosa. Bueno, pidió cuarto de hotel, a las demás no nos dieron. Sí pidió. Ah, muy bien. No, pero vos que la conocés, Janina, no llegó en plan de diva. Llegó re tranquila, con un perfil súper bajo. Estuvo súper amorosa con la gente del hotel. Es amorosa. Y más allá, yo no soy amigo de ella. Trabajé con ella. Es fresca y es amorosa, pero hace vida de diva. Las demás llegamos. No, Pampita llegó vestida. Estaban todos en la puerta esperando. Sí, Mirta llegó vestida. Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? Janina, no había, no había el hotel, el hotel estaba completamente vacío. Solamente teníamos, ¿te acordás donde vos hiciste el look? Que era un lugar muy chiquitito. Sí, sí. Solamente teníamos ese lugar. No teníamos el lugar donde hiciste la tapa. Entonces, no había lugar para que se cambiara nadie. Y de hecho, todas tuvieron, desde Vero Lozano, Wanda. ¿Todas tuvieron cuarto, una habitación o solo Wanda? No, no, todas tuvieron, todas tuvieron su lugar para cambiarse. ¿Pero qué es su lugar para cambiarse, la habitación o el baño? Sí, claro. No. Es discriminatorio. A mí me parece que hay discriminación. Evidente. Wanda tuvo habitación y las chicas tuvieron, cada una, tuvieron una sala de reuniones, cada una por separada para poderse cambiar. Perdón, perdón, a Natalia Oreiro le dieron una sala de reuniones, le dieron una habitación. No, por favor. No, por respeto a la trayectoria. No, bien, no me parece mal que le den a Wanda, pero si le vas a dar, hay que ofrecerle a todas. Natalia Oreiro, conocida en Rusia, mundialmente. Chicos de una estrella como Oreiro, por favor. Natalia tuvo la sala de reuniones imperial, donde se acomodó y se preparó con sillones, con camarín, con todo. No es que las pusimos en la oficina de contabilidad del hotel. Igual está siendo educado, te insisto. La sala de reuniones es una sala ahí vacía, con sillas, que la pobre chica desnuda delante cualquiera. No, pero dijo que la condicionaron. No, 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 no. Todas tuvieron su lugar donde era para ellas y su equipo. Vero, por ejemplo, tuvo una especie de... Ninguna tenía cuarto con cama como tenía Wanda. ¿Por qué le dieron a Wanda cuarto con cama? ¿Lo exigió ella o ustedes querían chuparle las medias? No, me parece que es una relación que tiene Paco desde hace muchos años, en otras gestiones que ha tenido Paco, en otros medios de comunicación. Y ha quedado una amistad con ella y me parece que es una... Yo también soy amiga de Paco y no me pone ningún cuarto. No, pero sí se te tiene cuando venís, se te trata como una reina. Wanda, contéstame, ¿ella pidió el cuarto o ustedes dijeron, no, mandémosle a su cuarto, ya que vino Wanda Nara? No, creo que fue un pedido de Wanda y una concesión de Paco. Y una concesión de Paco. Entonces, claro, pará. Era un vestido de Mariano, pero... Tengo que contarte, te cuento, te cuento todo. Me da lo mismo porque Wanda no me da trabajo ni tengo que quedar bien con Wanda. Muy bien, así que...